hola chicos hola chicos estamos en un nuevo video de minecraft y hoy les traigo un nuevo video y hoy vamos a empezar el comienzo de una serie survival con jorge y ahora si este agachado empieza la serie que queríamos que querían todos ustedes ahora si vamos a empezar esperen un momentico listo chicos ya estamos de vuelta vamos a ir a recolectar árboles y ahora estoy de noche porque colombia ya es de noche pero ya tengo los audios que hice en el directo ya como a las 9 o las 10 ya como con las 10 me toca empezar asi que empecemos la serie ya y listo lo hago asi con mi cara porque es el primer video de la serie asi que me toca tenerlo asi y ya listo vamos a coger mas madera para que podamos ir a recolectar y listo ahora no podemos grabar bien por lo que tenemos todo el salimiento en el celular asi que ya saben y vamos a ir a recolectar mas madera para que podamos hacer los palos bien aca asi por aca listo bueno vamos a inginemonos a alguien algo para ir a construir la casa en que lado ya se por arriba ya esta eso ya vamos a ir a trasparar esto asi que dejen like para que la serie continúe ya tengo un like listo ya tengo toda la manera suficiente yo creo que por aca yo creo que por aca porque aca es un buen lugar asi que aca vamos a construir la serie asi que vamos a empezar listo estamos comenzando a construir aca lo que viene haciendo aca lo que viene haciendo aca 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 listo vamos a ir aca 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 y vamos a construir mas palos para ir a recolectar mera Vamos a empezar esto Un momentico Y ya vuelvo Listo chicos Empezamos otra vez Esto está ocupado Haciendo unas cosas Me tengo que empezar otra vez No pasa nada Me he perdido la casa Por acá Vamos a conectar un momento Para ir terminando la casita De la serie Así que ya saben ¿Dónde está mi casadora? Ya me perdí Bueno ya está ya Que no la había encontrado No la había visto chicos Ah vean el directo que hice hoy en el canal Que se llama Primer directo especial en el canal Así que veanlo Suscribanse y denle like Y gracias por estar en el directo hoy Espera como va a estar un momentico Acá no vamos a hacer esto Acá tengo ya Espera como va a estar un momentico Cofre es cofre Acá no está un cofre Listo Vamos a ir por una spa Y un pico Y un pico Así que mientras volveremos esta noche Ahora sí vamos Ahí son bien en todos lados Esperemos chicos Esperemos Aguantemos Aguantemos la respiración Ahorita subo este video Así que Como dije en el directo Que va a ser esta serie Y les prometí Ahora sí Las traje Mira ya como queda algo allá Detrás de eso Tengo audífonos Por lo que no se escucha con el audio Me toca así Ahora Porque en el primer video Así no lo hice Ahora mismo la delgación Oh me dieron en esto Una pala de hierro Bueno menos me la dieron Menos sirvió para algo Bueno ahora vamos acá Conectado acá Hay perra que me estoy llamando mal Hacemos un perra acá Acá Vamos a seguir construyendo Para que Se pueda Dejepol Ahora sí Quedamos así Acá hay más Perdón es que Me ha encrastrado La guía Me toca Sigue esperando Añadlo acá Una maderita No una araña Una araña Una araña La mate Listo Ahora sí está Casi muero Casi muero chicos Por esta Por esta No está En vez Ahora sí Vamos a construir Lo que es Madera 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 Quien será Un esqueleto Ya no Ya no Ya no Chico ¿Ya no 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 Me sale Bien Espera Como Esto Un momentico Aca Para que Puedo Poner La madera Listo Ahora sí Vamos a tocar esta madera Mientras Quien Dejepol Me caí, me caí, me caí, me caí del pozo, pero ya no tengo que recuperarme. Se queda ahí, pero es que el Minecraft me anda un poco la guía. Me va a tocar... No, espere, chico. No, esto no quería que estaba acá. Espere, chico, me toca pausar el video un momentico mientras que el Minecraft extra. Pero, chico, volvemos a la serie, así que... Acá con tres mamá, ahorita. Tengo que ver puertas, estas puertas. Listo, así. Por de pronto las hago acá. Y así para poner las puertas para que me meten. Y esta puerta la guardamos por... si en algún momento... No la vamos a ver ahí, mientras. Ahí tenemos más madera para construir. Pero ahí acabamos de ir construyendo. Tenemos más madera, espere. No.. No.. Qué mala suerte he tenido. Me acaban de matar. Acaban de matar. Acaban de matar. Ya me perdí. no sé dónde estoy creo que estoy cerca aquí no pasa nada volviendo a alguien chicos no sé dónde están eso no voy a intentar puta voy a matar otra vez perdonen pero es que me toca morir de repente me encuentro a mi mundo y esto ahora sí vamos a poder ir acá así que vamos a ir a encontrar la casa que no sé en qué parte quedan pero me perdí y otra vez me están matando no sé no sé no sé no sé qué hacer no sé qué hacer esperé pausa el video chicos por fin me costó encontrar la casa que había hecho y acá está por qué me sé todo lo que hay me cayó por culpa del zombi ese que me había matado me voy a perder todo lo que hay me cayó esperen que me toca para usted directo no se preocupen que esto es un error que me pasó a mi esperé que me cayó una mano ahí no pero ya la recolecte ya la recolecte en el pozo por acá encima un momento lo voy a dejar así así que bueno chicos volvemos otra vez esto he estado poniendo mal pero ya lo volvemos a arreglar ahora lo que falta es hacer esto lo vamos a arreglar las porticas aquí me toca con el pico y no voy a ponerlo ahí va cogiendo forma la casa con un cerdo de aquí voy a meterlo esta es la casa que vamos a hacer por hoy aquí vamos a ir a recolectar más madera así que vamos a ir a recolectar más madera vamos a dejar este cerdo que me metieron acá así que vamos a ir a recolectar más madera y a seguir con esto Vamos Listo, vamos bien Así que vamos Chicos, esto Miren el directo que hice hoy Hoy voy a subir este video Miren el directo que está hecho Hoy estoy con pijamaya Porque ya es de noche Y ya está Así que estoy grabando este video Este último video Y mañana creo que subiré Dos videos más y ya Y se acaba esto Hasta la próxima semana Porque solo subo videos dos viernes a domingo Ahora espere que no puedo subir Yo creo que por ahora Si se puede subir Así que Apenas Recado construir más mera Aquí me toca irme Construir la mera Esperen chicos Ya va a ser Vamos con una delta Listo, ya construí mi mera Ahora si nos vamos a ir Así, así, así Subir más Subo con un 24 Pero no importa Así vamos a ver Así que Daje rato no he grabado Más Y casi que me Dije Voy a grabar Este juego ya Y ahora sí Durante Acá estoy haciendo Una escalera Para ir subiendo Y acá recolectando Y acá recolectando Listo así Listo así Y listo así Vamos a reconectar esta mera Así que bueno chicos Vamos a seguir construyendo Si se apoyan en esta serie Subiré Siguiendo en toda esta serie Entonces el llamazo es igual Con Jorge Mire ya tenemos cofre Y eso Que quedan las portas raras Yo creo que quedan las portas raras Y esto acá sale De la siguiente manera Que Aurelio Exactamente Ahora sí Lo matamos Así que Dejen like Para esta serie Va a estar kawaii Así que Ya saben Y ahora sí Vamos a ver acá Lo que viene siendo El principal es que la madera Ya Listo No sé que lo que estoy hablando Pero estoy de centro Vamos a seguir Construyendo Como que me está laggeando El video Esto con hacer series De médica Es re complicadísimo Porque me toca Ahorita la acción De como la mía Entra Esto ahora sí Entra La mamá Edita Esto ahora sí Como que ya tengo La mía Ya nadie se va a poder Entra a mi casa Ya se está haciendo La noche Como puede entrar Uy Alcance a hacer Listo Ya está Como que la casa Ya casi completa Lo único que falta Es rellenarla Ya Así que Listo No tenemos por hoy Por ahora Camas Así que en un próximo episodio Lo hacemos Para que Podamos hacer Camas Me tocó Mire que yo Ahorita hice un video Y que me borro Así que me tocó Hacer otra vez De esta serie Por lo que Me borro el video Porque tenía Tenía poquito Más cenimiento Por lo que El celular Tenía poquito Pero ya le bajé Todo el Más cenimiento Y ahora Si puedo Jugar Y subir videos Y divertirme Listo Ya es de noche Así que me toca Mientras amanece No sé cuánto amanecer Esto Pero listo Hoy avanzamos Hartísimo Lo que viene siendo La serie Así que vean El primer video Si les gustó Tenle like Y suscríbanse Ahora sí Todavía nos acabó Pero yo Es que si Me voy a ir A recolectar madera De pronto Viene un zombie Y me mata Así que Por ahora Vamos a hablar Un momentico Así Mientras A esto Así que me toca Así Mientras tanto Mientras que Se arregla Mientras que Se arregla Mientras que Hace día Porque No puedo Recolectar madera Por lo que Está de noche Y de pronto Vienen zombies O bichos Y me matan Así que Me toca Por ahora Sí Que vean El directo Que yo les Dije Prometí Hoy Y lo hice Y hice El directo Así que Vayan a ver El directo Que está bueno Así No se lo pierden Y miren Esta es mi skin De Minecraft Los que no saben Esta es mi skin Yo propia misma La hice Mía Yo ya la cogi Para mí Así que Vean Es mi skin Así No se la pierden No se la pierden Esto Esperemos Acá amanezca Para que Podemos Ver lo que Viene Así que Vamos a dejar Eso ahí Mientras amanece Esta es mi skin Es muy kawaii La hice roja La hice roja Le voy a contar La historia Porque Hice la skin Así La hice roja Con el chibi La hice así Por lo que A mí me gusta Color rojo Por ahora Hice mi skin Así Y hice los Jodifones Todos chéveres Por lo que A mí me gusta El color rojo Y por eso Yo hice la skin Así rojo Mío Así Yo lo hice Y todavía no amanece Así que toca esperar 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 Yo creo que Después de que acabe Este video Ya se va a amanecer Eso Esto Va a encarar Pero a mí no Esto tengo Madera No creo No puedo No lo tengo No lo tengo Así que Esperamos Acá Hasta que amanezca Que hacemos Al daño Después Esperar 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 En tanto Vamos a guardar Esto en el cofre Para lo que No 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 Esto 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 Bien 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 De chico Bueno Es para mí Así que bueno Mientras puse la cámara así Para que se dieran cuenta De Que estaba haciendo Falta Todavía no amanece Y tengo que hacer Unas cosas Rellenar Al menos Esta parte Y ya Termino Pero como No amanece Así que me toca No sé De alguna manera Hacerlo Para que no venga Ningún zombio Si no me va a matar Y voy a terminar El muerto Ay me están golpeando Ay me están golpeando Las puertas Me están golpeando Las puertas Chico Me están golpeando Las puertas De la casa Yo creo que son Zombies Si Se están Escuchando Disparos Ay no 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 me dañaron La casa Ay me toca Construir esto No 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 Que hizo Me toca construir Chico Y puse Y puse En una Dañando La casa No Quería que Dañara Mi casa No No Tengo No No Quería que Dañara Mi casa Pero Me toco Me la dañaron Un creeper Y un zombie Pero no Importan Al menos Yo Haciendo Intento Vamos A construir Lo que No Siento Esto Esta Zombie Me Están Destruyó Todo Toc De Acá Construyó Todo Por Culpa De Esto Por La Falta De Esto Así Estaba Acá Y Listo Abra La Puerta La Que Nos Salvamos Chicos La Que Nos Salvamos La Que Nos Salvamos Todavía Amaneció Un Falta Harto Para Que Amanezca Un Poquitico Para Que Amanezca Ya Si No Se Puedo Y Entonces Si No Amanece Entonces Lo Hacemos En El Próximo Episodio Que Ya Se Viene Coza Chula Así Que Construimos Todo Rellenamos Toda La Casa Vamos A Esperar Amina 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 Cosas Así Que Dejen Like Para Más Episodios Minecraft Y En La Serie Así Que Si No Amanece Ya Me Toca Despedir El Video Porque Ya Es Tarde Acá Me Toca Editar El Video Ya Todavía No Amanecido Que No Se Toca Pensar Que Hace Para Hacerlo Y Ahora Si Toca Esperar Un Momentico Así Que Dejen Un Segundito Chicos Bueno Esperemos A que Amanezca Si No Amanece Ya Toca Dejar El Episodio Acá Si No Amanece Un Minuto Yo Ya Dejo Acá La Serie Me Voy A Editar El Video Y A Subir Lo Por Si Quieren Jugar Conmigo Mi Cuenta Es Jorreloco 22 Así Que Vayan Ven Toca Así Que Bueno Chicos Hasta Acá Vamos A Llegar El Video Si Les Gusta Dejen Like Comenten Y Suscribanse Y Comenten Con Un Comentario Este Video Esto Que Quieren Que Siga La Serie Yo Le Haré Más Episodios De Esta Serie Va A Ser Como 200 Episodios No Se O 100 Si Y Hago La Segunda Parte Que Hago 200 Episodios Y Ahora Si Justo Amaneció Cuando Les Iba Despedir El Video Pero No Importa Nada Así Que Ya Amaneció Cuando Iba Despedir El Video No Pasa Nada Así Que Me Toca Otro Episodio Porque Ya Me Pod Mal Así Que Será Hasta Un Próximo Video Hasta Luego